El periodista que realizó falsas amenazas a través de panfletos contra sus colegas y que también se auto amenazó, pidió perdón y anunció que se entregará a las autoridades en las próximas horas. Carlos Gutiérrez, ¿qué dicen los periodistas víctimas de estas falsas amenazas? Adelante. José, con las buenas tardes. Mire, hay algunos periodistas intimidados que no salen de su asombro, otros por el contrario aseguran que están muy molestos porque esta situación que han vivido a lo largo de estos siete meses no solo ha puesto en peligro sus vidas, sino también las de sus seres queridos. Jessy Toro, periodista y escritor, admitió que fue él quien a través de un panfleto firmado por los urabeños amenazó de muerte a otros siete comunicadores de Cali y Buenaventura el año pasado. Quiero reconocer públicamente que las amenazas que se produjeron en el mes de septiembre del año pasado contra ocho periodistas entre los que me encontraba yo, fueron hechas por mí mismo. ¿Explicó los motivos? Había una situación con la Unidad Nacional de Protección que debía cinco meses de auxilio de transporte del esquema con el que yo ya venía un año antes y de igual manera yo buscaba que se aumentara a un año más el esquema de seguridad. Y ofreció disculpas a los colegas mencionados en el panfleto. Quiero reconocer ante ellos que cometí una estupidez, que fue el peor error que he cometido en mi vida. Más allá de la tristeza que puede generar lo personal, yo creo que estoy triste por el daño que esto le hace a nuestro gremio en la región. Jessy manifestó que junto con su abogado se presentará ante la Fiscalía. Vamos a solicitar a la Fiscalía que lo escuche en interrogatorio y quedamos a la espera de la formulación de la imputación. Jessy Toro tiene 38 años, trabajó como cronista del área judicial de un medio impreso de la región. Y será el próximo lunes que este periodista acompañado por su abogado se presentará ante las autoridades correspondientes. En el norte de la capital, Valle Cocana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.